Cambio Radical Un bus interdepartamental fue incinerado en una vía del departamento de Arauca. Los hechos se registraron en la vía que conduce al centro poblado La Esmeralda con el municipio de Arauquita, cuando dos sujetos encapuchados detuvieron el vehículo y obligaron a los pasajeros a descender del bus y luego proceden a incinerar el automotor. Los pasajeros que viajaban en el bus interdepartamental salieron ileso de este atentado, según una persona que se movilizaba en este vehículo. El bus pertenece a la empresa de transporte de Los Libertadores que cubría la ruta hacia la capital araucana. Según testigos de los hechos, los encapuchados se identificaron como miembros de la guerrilla del ELN. El cuerpo bombero del municipio de Arauquita llegó hasta el lugar para poder apagar las llamas que consumía el automotor. Tropas del ejército llegaron hasta el lugar para verificar lo sucedido con este bus que fue incinerado, al parecer, por guerrilleros del ELN. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre la incineración de un bus de una empresa de transporte en el departamento de Arauca cuando cubría la ruta hacia la capital del departamento de Arauca.